Dejarle las palabras y este micrófono, siempre reiterando nuestro agradecimiento con ustedes que se han tomado unos minutos para escucharlos. Los dejo con el próximo presidente de todos los guatemaltecos, Roberto Azul. Muchas gracias. ¡Buenas tardes, Santero, Jocopilas! ¡Buenas tardes, Santero, Jocopilas! Muy bien. Muchas gracias, Agustín. Próximo alcalde de San Pedro, Jocopilas. Ya no deberían de haber elecciones acá, porque vos ya sos el próximo alcalde de San Pedro, Jocopilas. Muchas gracias, Mario. Con la invitación a toda la corporación municipal, felicitaciones a nuestros grandes candidatos a diputados también, nuestro vicepresidente, todo el gran equipo y en especial a todos ustedes por estar acá. Para mí es un gran honor. Podemos hacer grande a Guatemala. Sí se puede. Porque cuando nosotros decimos que queremos hacer grande a Guatemala, no es solo un decir. Es un sentimiento, un sentimiento del corazón, un sentimiento de responsabilidad profunda, un sentimiento de convicción, de valentía, de pantalones, de hacer lo correcto. Por ahí andan diciendo algunos, que nos tienen pánico. Ah, no, es que a Roberto Azul no lo van a inscribir. Ah, no, es que a Roberto Azul no lo van a dejar participar. Pues les tengo una noticia muy buena a todos ustedes y muy mala para todos ellos. Pero, nosotros ya estamos inscritos y no hay posibilidad que no se pueda dar eso. ¡Bravo! ¿Por qué? ¡Sí se! ¿Por qué? Es que algunos no quieren que corramos. ¿Por qué nos tienen miedo? ¿Ya se han preguntado eso? ¿Cuál es la verdadera razón? Bueno, la primera es porque ya estamos en primer lugar en las encuestas. Y saben que ustedes ya decidieron, ya decidieron, que ya no queremos seguir con los corruptos manejándonos. Que ya no queremos seguir con los criminales en la calle y con la gente detrás de los barrotes, en las tienditas de barrio, detrás de las rejas. La gente buena con barrotes en su casa, con temor todos los días, que si no contesta el hijo, durante una hora un padre ya piensa lo peor. Que no saben si los van a seguir extorsionando el día siguiente. Porque saben que eso se acabó. Eso se acabó con nosotros. Y por eso es que estos criminales y estos corruptos no quieren. Tampoco quieren los empresarios grandes que quieren seguir abusando de la canasta básica, de la azúcar, la harina, de todos los productos. Tampoco quieren los de la energía eléctrica. Porque saben que les declaramos también la guerra a ellos. Tampoco las farmacéuticas y todos ellos tampoco. ¿Por qué? Porque con nosotros nadie va a pagar energía eléctrica en su vivienda por los próximos 10 años. ¡Sí se puede! 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 Guatemaltecos, todos van a poder tener IX gratuito. Porque el agua potable va a llegar hasta el último rincón de los guatemaltecos, hasta el último rincón de Guatemala. Porque un país sano es lo más importante. Porque haremos un millón de viviendas, un millón de viviendas dignas. Acá con Agustín, solo en San Pedro Jocopilas, haremos más de 10.000 viviendas. ¡10.000 viviendas! Que por 377 que sales al mes, van a poder tener cualquier guatemalteco su casa. Su casa digna, nueva. Y las primeras 200.000, la prioridad va a ser para las madres solteras. ¡Sí se puede! 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 Ahora las madres solteras, ahora las mujeres, al tener su casa propia, ya le van a poder echar el diablo al marido cuando llegue vuelvo y ya no lo dejan entrar. Haremos 20.000 kilómetros de carreteras. 20.000 kilómetros de carreteras hasta el último rincón de Guatemala, asfaltadas y gratuitas. Mi padre Álvaro Arzú es recordado como el presidente de la paz y el presidente de las carreteras. Los jóvenes, pregúntenle a sus papás cómo eran las carreteras con el presidente Arzú. Pues nosotros somos obras y no palabras y sabemos la importancia de las carreteras hasta el último rincón de Guatemala, gratuitas para el comercio, para el turismo, para el bienestar, el empleo, etc. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Para que todos los campesinos en Guatemala puedan tener el fertilizante y hemos declarado la guerra a las compañías que hoy venden ese fertilizante y ya no vamos a permitir que sigan también con ese abuso. Ya no más 5 millones de quintales de fertilizantes al año para todos los campesinos. ¡Sí se puede! 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 Daremos 20.400.000 becas universitarias, 400.000 becas universitarias de 1.200 quetzales al mes para que todos los guatemaltecos, en especial los jóvenes, puedan ir a la universidad que quieran para que podamos ser un país profesional y de esa manera tendrán salarios dignos. A mí me dicen, es que hay que subir el salario mínimo y les digo, ¡no! Ya no me hablen de salario mínimo, háblenme de salarios dignos. 4.000, 6.000, 8.000, 10.000 quetzales al mes. Pero todo eso, ¿cómo se logra y por qué sí se puede? ¿Por qué sí se puede hacer todo lo que yo digo? Porque yo no sé si ustedes, pero yo estoy harto de vivir en el país del no se puede. Todo no se puede. Pues yo les voy a explicar por qué sí se puede. ¿Sabían ustedes que todos ustedes pagan impuestos? ¿Sabían que pagan impuestos? Pero no sabían que los niños también pagan impuestos. Los niños también pagan impuestos. Todos los guatemaltecos pagamos impuestos. Lo que pasa es que los gobernantes o estos alcaldes corruptos, esos empresarios grandes, no quieren que ustedes sepan que pagan impuestos porque no quieren que sepan que tienen derechos. Pues yo me he comprometido a que seré el primer presidente de la historia que le voy a devolver sus impuestos a todos los guatemaltecos de una manera pareja, transparente y cero corrupción, pagándole la energía eléctrica en su vivienda, pagando los medicamentos, dándoles fertilizantes, agua potable hasta el último rincón, carreteras, vivienda, obras y no palabras. ¡Sí se puede! 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 No podemos empezarlo a hacer si no hacemos las primeras dos cosas que son las más importantes de entrada. Primero, le voy a devolver la paz y la seguridad a la familia guatemalteca. Sacaré el ejército a la calle, retomaremos el territorio, militarizaré las cárceles, los criminales en la calle, una oportunidad van a tener conmigo, una, no dos. Y sé que por ahí me escuchan algunos de esos bandoleros. Y si no, cuéntenme ustedes que aquí estoy solo. Una oportunidad les voy a dar en la calle. O se rinden o ahí mismo se mueren. Pero yo voy a velar por los derechos humanos de ustedes, de la gente buena. Los presos ya no van a tener comida gratis en la cárcel. Veinte mil presos van a salir rapados de anaranjado con un grillete electrónico. A hacer obra, puentes, drenajes, carreteras, a ganarse su comida. Y a no seguir delintiendo desde las cárceles. Y ese dinero que hoy les dábamos de comer va a ir a las escuelas para darle dos tiempos de comida y buena comida a nuestros hijos. ¡Sí se suele! ¡Sí se suele! ¡Sí se suele! ¡Sí se suele! Y sí, sí, también he tomado una decisión fuerte. Vamos a aplicar la pena de muerte otra vez. Aplicaremos la pena de muerte, no sólo para los secuestradores, los asesinos o los violadores. También para los extorsionistas y también para los corruptos. Y me dicen vos, Roberto, pero es que contra los corruptos la pena de muerte, pero eso está muy género, pues. Está muy fuerte. Y les pregunto yo, ¿cuál es el miedo? ¿Quieren acabar con la corrupción o no? ¿Quieren acabar con la corrupción o no? ¿Cuál es el miedo? Yo no voy a robar, por eso ni no me van a fusilar. Pero ¿qué diferencia hay entre un corrupto como el de ahorita del hospital de Chimaltenango, que se robaron 67 millones de quetzales en el hospital, que murieron más de 100 personas porque no habían medicamentos, porque no habían enfermeras, doctores, equipo, por culpa de ese robo, de esa corrupción? ¿Qué diferencia hay de esos asesinos que se roban el dinero de todos ustedes contra los que matan por robar un celular en una gasolinera, esos mareros? ¿Qué diferencia hay? Yo siempre digo que yo no soy quien para perdonar a los corruptos ni a los criminales. Yo no soy quien. Eso queda en manos de Dios. Yo solo me voy a encargar de mandárselos a él bien rápido. Ahora, a mí me dicen, Roberto, tus propuestas son diferentes, están buenísimas. Están buenísimas porque la gente diferente, los que se han atrevido en el mundo a ser diferentes, son los que han cambiado el mundo. Pues nosotros nos estamos atreviendo a ser diferentes, porque no podemos pretender que haciendo lo mismo, obtendremos resultados diferentes. Todos los demás que se suben en tarimas vienen a hablar las mismas fajas. Esa es la verdad. Pero nosotros nos atrevemos a hablar con la verdad. Nos atrevemos a decirles de verdad las cosas. Pero me dicen, mira Roberto, qué increíble, nos encantan tus propuestas. Y sí se pueden. Pero, ¿cómo hacemos para creerte? Si todos los políticos se suben a las tarimas, dicen cosas bonitas, ganan, y después nos abandonan. ¿Cómo hacemos para creerte? Pues yo les daré cuatro razones por las cuales Roberto Arzú sigue el mal cumplido. La primera razón es que mi nombre es Roberto Arzú. Soy el hijo mayor de Álvaro Arzú, un hombre que durante 40 años entregó su vida al servicio de los guatemaltecos, que fue obra y no palabras, que murió sirviéndole a su país, que nunca nadie le pudo probar un solo acto de corrupción. ¡Nunca! Y reto a cualquiera que me diga lo contrario. Imagínense, después de ver a estos rateros, él en 40 años jamás, que lo lloró todo Guatemala cuando murió. Y los que no se acuerdan, los jóvenes, pregúntenle a sus papás si no es cierto. Que murió con más del 70% de aprobación y de cariño a los guatemaltecos. Pues yo fui educado y preparado para servirle a Guatemala por él. Y yo seguiré ese legado de obras y no palabras. La segunda razón, les voy a contar algo muy íntimo mío. Hoy en esta tarde fríita, en este lugar tan lindo. Yo fui alcohólico. Fui alcohólico. Una enfermedad muy dura. Una enfermedad muy cruel. Que uno para lastimando a las personas que uno más tiene. Y gracias a Dios hace 8 años y medio que estoy lejos de esa enfermedad. Yo debería de estar muerto. Yo me tomaba dos botellas de alcohol diarias. De 6 de la mañana a 3 y media de la mañana vomitaba sangre, convulsionaba. Paré en el hospital 3 veces. Tengo presirrosis en el hígado. A mí me quedaban pocos meses de vida. Hasta que mi hijo mayor entró un día al cuarto y me dice Papa, sos un cobarde. ¿Por qué le dió? Porque te vas a morir. Nos vas a dejar en el peor momento de tu vida. Y tu historia va a terminar así. Y en Alcohólicos Anónimos ese momento le dicen el despertar espiritual. Que es cuando uno se rinde ante la enfermedad. Pero especialmente cuando uno le entrega las llaves de su vida a Dios. Cuando uno se hinca y le dice a Dios ya no puedo más hasta aquí. Solo no puedo. Aquí están las llaves de mi vida. Y bueno, 8 años y medio después acá estoy. Dios me dio una segunda oportunidad. Una segunda oportunidad de estar vivo. de poderme reivindicar ante Dios ante mis hijos, ante mi familia ante las personas que di y los daños que hice por esa enfermedad. Y bueno, qué mejor oportunidad que poderme reivindicar haciendo grande a Guatemala para 17 millones de guatemaltecos y nuestros 4 millones de hermanos que viven en Estados Unidos. por eso es que yo no me muevo un milímetro de hacer lo correcto. Yo no me muevo un milímetro de hacer lo correcto. Y no me importan las consecuencias. Porque yo me pude haber vendido a este sistema al presidente y a Matei. A todos estos. Claro que pude. Hace 3 años me dijeron Roberto ya no sigas criticando y atacando y denunciando y evidenciando al presidente y a Matei y a todos los corruptos. Danos y gas. Te podemos apoyar con dinero con un montón de dinero. Pero yo en eso me acordé y dije yo no voy a traicionar. No voy a traicionar a Dios que me dio esta segunda oportunidad de estar vivo. No voy a traicionar a 17 millones de guatemaltecos no voy a traicionar a mis hijos. Y por eso ellos pueden tener todo el dinero del mundo y ponen todas las pancartas y pintan y regalan y hacen y deshacen por todos lados. Pero lo hacen ¿por qué ellos durante tres años no aparecieron? Miren y pregunten ¿qué se cuenta? ¿quiénes realmente estuvimos durante tres años? En lo que ellos aparecieron solo ahorita nosotros llevamos tres años estrechándole la mano a cada guatemalteco en la pandemia en los momentos más difíciles denunciando a la corrupción enfrentándonos a estos criminales de frente con valentía mientras todos estos pobardes estaban callados. Por eso es que les vamos a cumplir también. La tercera razón y con todo el perdón de las damas que están aquí el día de hoy para hacer todo lo que decimos que vamos a hacer se requiere una cosa muy importante. Una cosa. Se necesita tener huevos y a mí me sobran. Voy al frente y no pienso dar un solo paso para atrás. No pienso dar un paso para atrás ni aquí hasta ser grande a Guatemala. y por último la cuarta razón por la que sí les vamos a cumplir es porque ellos que son los que no quieren que vayamos son los que les dicen a ustedes al no querernos dejar correr que nosotros sí vamos a cumplir. Todo lo que decimos el no querernos dejar es porque saben que nosotros sí vamos a cumplir y por eso nos tienen pánico porque se les acabó el dinero el negocio con Roberto Arzún. Ellos les están dando la razón porque nosotros nos hemos vuelto la voz de todos ustedes que hoy no tienen voz. Nos hemos vuelto sus guerreros contra los corruptos. Nos hemos vuelto su justicia contra los privilegios y monopolios y abusos de la canasta básica y nos hemos vuelto su esperanza de que sí se puede hacer grande a Guatemala porque ya usted que juntos como una gran familia podemos hacer de Guatemala una gran nación. San Pedro Jocopilas Agustín todo su equipo Mario nuestros otros candidatos a diputados nuestro vicepresidente y todo el partido Podemos están listos para hacer grande a Guatemala y a San Pedro Jocopilas están ustedes San Pedro Jocopilas yo estoy listo para hacer grande a Guatemala están ustedes están ustedes y los de Roberto Arzón se ha ganado y para todo lo que haremos por Guatemala yo te respondo muchas gracias fuerte un aplauso para el reloj con su con Agustín para Mario para David y para cada uno de los candidatos que hoy están por acá ahí sí que un saludo para cada uno de ellos porque son parte también importante